Oración de protección para viajar, no correrás ningún peligro. Oh Señor Todopoderoso, que estás en el cielo, estoy a punto de emprender un viaje y me encomiendo a Ti, para que este viaje salga de forma esperada, sin ningún contratiempo o daño que pueda causar el camino. Porque Tus ángeles son mis pasajeros y están enviados para cuidarme, y no dejar que pase algo malo ni a mí ni a los que viajan conmigo. Tu palabra es mi distracción en este camino, porque alimenta mi corazón y me acerca a Ti para encontrar tranquilidad, mientras me regocijo en Tu gloriosa misericordia. La luz esté presente en el camino lleno de oscuridad, donde Tú, Padre, iluminarás mi sendero seguro, que transitaré con gusto. Si este viaje está hecho por el mal, buscando colocar obstáculos en mi camino trazado, dame la advertencia para saber que no es el momento de viajar. Si el camino es con finalidad de Tu voluntad, Padre, mueve hasta las piedras más pequeñas de mi camino, porque en Tu nombre transitaré. Esa vereda iluminada con Tu luz celestial sin miedo y con amor en mi corazón, Tu palabra es mi escudo y mi fe la confianza en Tu blindaje. Amén. Amén. Amén.